...a presentar primeramente con la Comisión de Vigilancia y ver en qué estado se encuentra ahí el departamento, ver que necesitamos platicarlo, porque pues es un gran evento que tenemos que sacar. ¿De ser necesario también usted solicitaría mayor personal? Si en el caso de ser necesario, lo solicitaría. Y previamente, quizás sin conocer a fondo, ¿qué diagnóstico puede usted tener de todos los casos que ya son mediáticos, entiéndase, la vinculación al proceso de Mariano Niño, ayer la del ex auditor, que bien que mal terminan tocando a la Comisión de Vigilancia y por ende al área que a usted le corresponde? Mire, en lo que respecta a la situación que sucedió el día de ayer, yo tengo nada más únicamente que vigilar sobre las auditorías, sobre las obras, sobre lo financiero. Toda la que viene siendo la evaluación y la auditoría superior del Estado, en cuanto a lo que ellos van a hacer, obviamente y con todos los órganos que se tienen, digo, del Estado, municipios, organismos, etcétera. Con base en ello, bueno, pues ha habido su evaluación, con base en lo que no me competa, pues realmente son otras instancias. ¿Qué confianza pueden tener los potosinos de que su trabajo será imparcial y objetivo, de que no es un favor político su nombramiento? 100%, 100%, 100%, toda mi carrera, toda mi vida, mi desempeño siempre ha sido el correcto, como siente, vamos a darle a la ciudadanía y obviamente, primeramente a la Comisión de Vigilancia, con todo el apoyo que se pueda tener con respecto a las auditorías que realiza la auditoría superior del Estado, son bien organizadas. Continuará también con el proceso de entrega-recepción de esta unidad y por ahí también la diputada Marite había hablado de que usted determinaría o evaluaría el trabajo que realizó Héctor Mayorga, ¿en qué se basará o qué argumentos pondrá sobre la mesa? Mire, como usted lo indicó, primeramente la entrega-recepción es muy importante, no sé, me imagino que le entregó el contador Héctor Mayorga a la diputada Marite, ella será la que me informe de todo lo que se ha realizado, luego verificaremos con un lujo de detalle toda esa entrega-recepción, con base en ello, bueno, pues determinaremos las acciones accedidas.